Si usamos algo que más se está en cambio, que más se está en cambio, no se puede decir. Lo que pasa es que depende, depende de la... ...o menos si yo voy a dar una ayuda a la medicina, porque no se puede utilizar la de todas las cosas.